Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nuestra Mamita María, hoy en esa gran advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hoy damos inicio a esa novena para llegar a esa gran solemnidad del 27 de junio, en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los padres redentoristas y cuyo ícono original está en el altar mayor de la Iglesia de San Alfonso. Esta imagen recuerda el cuidado de la Virgen por Jesús, desde su concepción hasta su muerte, y que hoy sigue protegiendo a sus hijos que acuden a ella. Se dice que en el siglo XV, un comerciante adinerado del mar Mediterráneo tenía la pintura del Perpetuo Socorro, aunque se desconoce el cómo llegó a sus manos. Para proteger el cuadro de ser destruido, decidió llevarlo a Italia y en la travesía se desató una terrible tormenta. El comerciante tomó el cuadro en alto, pidió socorro y el mar se calmó. Estando ya en Roma, él tenía un amigo a quien le mostró el cuadro y le dijo que un día el mundo entero rendiría homenaje a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Después de un tiempo, el mercader enfermó y antes de morir le hizo prometer a su amigo que colocaría la pintura en una iglesia ilustre. Sin embargo, la esposa del amigo se encariñó con la pintura y éste no realizó su promesa. Nuestra Señora se le apareció al hombre en varias ocasiones, pidiéndole cumpliera, pero al no querer disgustar a su mujer, enfermó y murió. Más adelante, la Virgen habló con la hija de seis años y le dio el mismo mensaje que deseaba, que el cuadro fuera puesto en una iglesia. La pequeña fue y se lo contó a su madre. La mamá se asustó y a una vecina que se burló de lo ocurrido, le vinieron unos dolores tan fuertes que sólo se alivió cuando invocó arrepentida la ayuda de la Virgen y tocó el cuadro. Nuestra Señora se volvió a aparecer a la niña y le dijo que la pintura debía ser puesta en la iglesia de San Mateo, que quedaba entre las basílicas Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Finalmente así se hizo y se obraron grandes milagros. Siglos después, Napoleón destruyó muchas iglesias, entre ellas la de San Mateo. Pero un padre agustino logró llevarse secretamente el cuadro y más adelante fue colocado en una capilla agustiniana en Posterula. Los redentoristas construyen la iglesia de San Alfonso sobre las ruinas de la iglesia de San Mateo. Y en sus investigaciones descubrieron que antes ahí estaba el milagroso cuadro del perpetuo socorro y que los tenían los agustinos. Gracias a un sacerdote jesuita conocieron el deseo de la Virgen de ser honrada en ese lugar. Es así que el superior de los redentoristas solicitó al beato Pío IX, quien dispuso que el cuadro fuera devuelto a la iglesia entre Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Asimismo encargó a los redentoristas que hicieran que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fuera conocida. Los agustinos, una vez que supieron la historia y el deseo del pontífice, gustosos devolvieron la imagen mariana para complacer a la Virgen. Hoy en día la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se ha expandido por diversos lugares, construyéndose iglesias y santuarios en su honor. Su retrato es conocido y venerado en todas partes del mundo. Y hoy contamos con una iglesia en nuestra táchira querida, que se llama El Santuario, donde allí se venera a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, al frente de la popular plaza que se le llama Las Palomas. Entonces, queridos amigos, iniciemos hoy este caminar, estos nueve días, de la mano de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quien el 27 de junio será celebrada su fiesta. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh Madre del Perpetuo Socorro, Tú conoces todos los dolores de nuestras vidas y toda la horrible pena que hoy nos trae a tus plantas maternales. Adora la divina voluntad y beso resignado de la mano de mi Dios que me prueba. Y hoy, como ayer y como siempre, confío en su infinito poder y en su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de su bondad y en tus manos los tesoros de su omnipotencia. Por eso acudo a ti, Madre mía del Perpetuo Socorro. Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas partes. Y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta amargura que me ahoga. Los hombres, unos me son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan. Los más me miran con indiferencia. Los pocos que parecen compadecerse de mí se declaran impotentes para remediar mi mal. Solo me quedas tú, Madre mía del Perpetuo Socorro. Por eso acudo a ti lleno de confianza y amor. Eres la Madre de Dios. Eres mi Madre. Jesús aprieta tus manos para depositar en ellas su misericordia y su amor. El primer milagro que obró en su vida mortal lo obró movido por tus súplicas. No puedes hacer ahora otra súplica como aquella en favor mío, Madre mía del Perpetuo Socorro. Vengo a pedirte un milagro y que este milagro sea para mayor gloria de Dios, alabanza tuya y santificación de mi alma. En este instante, cada uno de ustedes que están allí en el silencio y nosotros aquí le colocamos esa intención a nuestra Madre, a nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y hoy, como ella nos ha pedido insistentemente oración, queremos insistentemente pedirle por la paz de Venezuela y del mundo entero, para que seas tu Madre amorosa y bondadosa, que nos traigas la paz. Trayéndonos la paz, nos das vida, salud, nos proteges, proteges nuestra, nuestra familia, nuestra economía, todos nuestros bienes y nos das la paz segura. Aquí vendré nueve días seguidos a tus plantas. Quedará tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas? Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confío en ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo, tú, Madre mía, hallarás en tu maternal corazón recursos poderosos para que descienda del bálsamo del consuelo, ahí donde siga el dolor purificando mi vida. Día primero de la novena. ¿Qué me dice tu santa imagen, oh Madre del perpetuo socorro? Que eres Madre de Dios, ese niño que descansa en tus brazos y que te llama con inefable cariño, Madre, es Dios, el hijo de Dios, tu verdadero hijo. Así lo declaran esas letras misteriosas que están al lado de las mejillas del divino infante. Te lo anunció el arcángel San Gabriel cuando te saludó llena de gracia y bendita entre las mujeres. Lo viste por primera vez cuando en la cueva de Belén salió de tus purísimas entrañas como un rayo de la divinidad. Tuviste la dicha inefable de llevarlo en tus brazos y vivir con tu vida en su compañía. Ni en la cruz quiso que te apartaras de él. Madre de Dios, a cada hora, a cada instante, en todos los climas y bajo todos los siglos, la santa iglesia cae rendida a tus plantas y proclama este título excelso que es la base de todas tus grandezas y el fundamento de todos tus privilegios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ante la gran Madre de Dios, puede presentarse un ruin y pecadora criatura de este mundo. Las puertas del Palacio de los Reyes y de los Poderosos cerradas están para los mendigos, pero abiertas están de par en par las puertas del Palacio de María para todos los pecadores y desgraciados. Y cuando más pecadores y desgraciados son como más piedad y ternura, son recibidos. Por eso, oh Madre del Perpetuo Socorro, de la tierra vengo y sin más títulos que mis miserias, me he atrevido a presentarme ante tu solio maternal. Aquí te traigo escrito con lágrimas y con sangre el memorial de todas mis amarguras. Fíjate, señora y madre mía, en la pena que hoy me trae hasta aquí, y verás, todo está perdido, que se han desvanecido todas las esperanzas humanas. Solo me quedas tú. También un día la reina Esther, que era figura, se presentó triste y llorosa ante el rey Azuero. Señor, le dijo, si he hallado gracia en tu presencia, te pido gracia para mi pueblo, injustamente condenado a muerte. Y la compasiva reina fue escuchada. Y yo te digo también a ti, Madre de Dios, señora y madre mía, ten piedad de mí, ten piedad de mi patria Venezuela, ten piedad de mi familia y del mundo entero. Estamos condenados al dolor, al hambre, al trabajo y a las garras de las injusticias humanas. Madre del perpetuo socorro, nadie te llamó y lo desamparaste. En ti confío. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oraciones finales, invocaciones para todos los días. Oh, Madre mía, perpetuo socorro de todos los que sufren y de todos los que lloran. Permíteme que recostara mi frente abatida sobre tu corazón de madre, te diga mis penas y te exponga mis deseos, porque sólo tú eres mi esperanza en esta hora tristísima en que me acosan todos los males. Por tus inefables alegrías cuando por un portento de Dios te viste al mismo tiempo, Virgen y Madre. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por tu gozo dulcísimo cuando por primera vez se miró Jesús en tus ojos y te dio el nombre dulcísimo de Madre. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por la maternal complacencia de tu corazón cuando viste como tu hijo accedía a tus súplicas y obraba el primer milagro en las bodas de Caná. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyeme. Por la santa satisfacción de tu espíritu cuando contemplabas los milagros de tu Jesús en favor de sus hermanos y tus hijos, los hombres. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por tu gozo divino cuando viste como Jesús obraba el milagro de los milagros, la divina Eucaristía para vida, sustento y alegría de todos tus hijos redimidos. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por tu mirada de misericordia, oh, Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por tu nombre de Madre del perpetuo socorro, símbolo de poder y de bondad. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyenos. Por los continuos y estupendos milagros que haces en favor de los que invocan este nombre tuyo dulcísimo. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyenos. Para que tu amor y misericordia sean de todos glorificados. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyenos. Para que nuestro corazón agradecido te ame y te invoque siempre. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyenos. Para que tu nombre sea en todo el mundo, conocido y amado y alabado. Oh, Madre del perpetuo socorro, óyenos. Oración final. Oh, María, ya que para inspirarme confianza, te quisiste llamar Madre del perpetuo socorro. Yo, aunque indigno de ser inscrito en el afortunado número de tus siervos, deseando no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia, postrado ante tu trono, te consagro mi entendimiento para que pienses siempre en el nombre que mereces. Te consagro mi lengua para que ensalces tus grandes prerrogativas y propague tu devoción. Te consagro mi corazón para que después de Dios te ame sobre todas las cosas. Recibeme, oh Gran Reina, en el venturoso número de tus siervos. Acógeme bajo tu protección. Socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales, especialmente en el peligroso trance de mi agonía. Oh, Madre del perpetuo socorro, sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí misma. Por eso, te constituyo señora y árbitro de mis intereses y de todas mis cosas. Dispón, pues, libremente de mí y de cuanto me pertenece, conforme te agrade. Bendíceme, oh Madre mía, y con tu poderosa intercesión, fortalece mi flaqueza, a fin de que sirviéndote fielmente en esta vida, pueda alabarte, amarte y darte gracias en la obra, en la otra, enteramente. Oh, Madre del perpetuo socorro, ruega por mí y por todos nosotros, seas amada, seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi Madre, mi refugio, mi vida, nuestro todo para todos nosotros. Dios, tú eres nuestra Madre, Madre del perpetuo socorro, ruega por todos nosotros. Amén. Y danos tu bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, novena a Nuestra Señora del perpetuo socorro. Amén. En la época en que no se saludaba la mujer, ni podía dirigírseles la palabra, el ángel entra en tu vida saludándote. Yo, con música de mi tierra madre,